Como tenemos muy reciente y muy presente el tema de la guerra de Rusia con Ucrania y pues nuestra tendencia obviamente es irnos con las víctimas del problema y como decir, ay pobres de los que están en Ucrania están sufriendo y porque los invaden y generar este rechazo hacia los rusos, principalmente el gobierno porque si estamos conscientes de que mucha gente de Rusia pues no quiere guerra o no están de acuerdo pero sentimos este rechazo, pues ellos son los malos y eso es la raíz de todos nuestros problemas y sufrimientos es siempre esta actitud de poner etiquetas de amigos, enemigos y extraños entonces relacionamos con apego y con enojo o rechazo entonces hacer esta meditación no solo por la gente de Ucrania sino también por los de Rusia porque sin darse cuenta están dominados los que están a favor de la guerra y están invadiendo están dominados por aflicciones mentales y al estar dominados por estas están causando sufrimiento a otros pero también están cultivando las causas de su propio sufrimiento y por eso es que podemos también tener compasión hacia ellos y desear que dejen de dañar a otros entonces bueno, apliquemos todo lo que hemos estado practicando y tratar de incluir en la media locación a los grupos y bueno, luego extenderlo hacia todos los seres también creo que es importante en esta meditación es importante incluir a todos los grupos de seres como decíamos, amigos, enemigos y extraños para disolver esas etiquetas y disolver en nosotros esas raíces de la ignorancia, la apego y la aversión que no estamos exentos, no sabemos si alguien viene y invade nuestro país o nuestra casa cómo reaccionaríamos posiblemente también estaríamos dominados por las aflicciones mentales entonces trabajar día con día a través de la meditación con estas irlas disolviendo nos ayuda a poco a poco poder entrenarnos a tener una actitud ecuánime ante todos de paz, sí, de hacer y de ayudar y contribuir como podamos pero sin dejarnos llevar por ese enojo y ganas de pelear contra aquellos que están claramente dañando a otros entonces ahí es donde tenemos que poner la balanza y entrenar a nuestra mente y bueno, extender esto, cuando veamos que la gente se está enganchando también tratar de así les ver esto de que nada más perpetuamos la guerra si generamos más violencia, más odio, más resentimiento ¿tienen algún comentario? ¿pregunta? yo me quedé reflexionando un poco en lo que decía, porque en el fondo todos somos una especie de mapets o de títeres de nuestras aflicciones mentales y que en momentos como este, donde hay tanta información y los noticieros pasan todo el día noticia, es una buena práctica la reflexión sensorial, es bajar un poco el contacto con toda esa información por ahí mirarla una vez por día o cada dos días pero los mismos medios alimentan, echan fuego sobre esas aflicciones y aparece el miedo, aparece el odio y eso no soluciona nada y también si miramos tal vez con una perspectiva más grande, no del punto de vista de un Buda que todo esto lo puede ver como un gran sueño, una pesadilla, un sueño ¿cuántas veces la Tierra habrá desaparecido por conflictos atómicos? porque son miles de millones de eones que venimos dando vueltas, es bastante probable que haya desaparecido porque tampoco es para, en todo caso sí, estimular el sentido de urgencia para tratar de acelerar, eliminar las aflicciones mentales a través de la práctica y las reflexiones como bien dices, esta realidad es como un sueño y finalmente todo lo que estamos percibiendo está surgiendo en nuestra mente y eso también le da otra perspectiva a la situación, ¿cierto? nos enganchamos con ciertas cosas y eso se vuelve nuestra realidad entonces somos interdependientes y ahí es donde podemos poner nuestro granito de arena para cambiar nuestra perspectiva de las cosas y de la situación y realmente aportar al mundo entonces a veces sentimos que, bueno, pero yo que voy a ayudar desde el otro lado del mundo, haciendo una meditación, ¿qué puedo yo hacer? realmente tiene efectos, porque desde una perspectiva más profunda no estamos separados con otros seres y el tiempo y el espacio son relativos y realmente el generar aspiraciones, el hacer plegarias por ellos, el querer que se sanan esas situaciones tiene efecto mientras más unidos, pues más efecto tenemos hay de hecho ciudades donde se han hecho estos experimentos, donde mucha gente se reúne a meditar y durante esos días que están haciendo esas meditaciones tan intensamente se ve un correlativo de una gran reducción de la violencia, homicidios y problemas que hay en la ciudad es sorprendente la interdependencia y que no nos damos cuenta de que esto está sucediendo pero esto tiene efectos para nosotros, para los que nos rodean en un contexto cercano pero también a distancias grandes, entonces por eso es bien importante seguir conectando con estas aspiraciones desde el amor y desde la compasión y no desde el engancharnos con esos noticieros y ser muy selectivos con qué le estamos poniendo a nuestra mente si están informados, si ser parte de la discusión, pero desde una actitud de ecuanimidad, de empatía, de amor bondadoso, de compasión pues gracias por compartirme ¿Alguien más? Hoy sí me costó un poquito de trabajo, creo que hasta en una vez escabejé, sí estaba muy cansada para mi mente, o sea, salió eso de enviarle compasión a Rusia como decían, nos enfocamos mucho con las víctimas, ¿no? pero, ¿qué está pasando con los malos del cuento? o sea, ¿qué necesitan ellos? ¿por qué hay en sus mentes, qué hay en sus corazones que necesitan atacar con violencia para tener más poder? solo por tener más poder entonces, como esta parte de pedir compasión por ellos porque no sé qué les está faltando, corazón sí, bueno, lo que mencionabas, que sí alcancé a escuchar es que es muy importante eso de enviar compasión a Rusia y que nos falta a veces, nos falta incluirlos y queremos crear esa separación entonces es bien importante incluir en nuestras meditaciones a esos seres que están siendo dominados por las aflicciones creo que ya les había recomendado este documental de la sabiduría del trauma o en inglés, The Wisdom of Trauma y ahí va un grupo de trabajadores sociales a una cárcel a hacer un trabajo muy compasivo y ven como muchos de los prisioneros de niños tuvieron muchos traumas fueron maltratados, fueron violentados, lastimados y ahí está la raíz de que después ellos tengan toda esa violencia y te explican ahí como nuestro sistema los encarcela los meten en celdas, los aíslan sigue estando ahí el rechazo y el aislamiento y eso no los sana, los vuelve más violentos sin embargo, cuando hacen estos círculos de compasión y les dicen, a ver, den un paso al centro los que cuando eran niños los golpearon los que vieron una experiencia fuerte los van llevando a que hagan esa catarsis y los ves llorando, a estos personajes que dan miedo porque están así muy rudos, con esa fachada de agresividad pero al darles compasión, ellos empiezan a darse cuenta de dónde está la raíz, se empieza a sanar y ese proceso es más sanador para ellos, para reintegrarlos que el castigarlos y el rechazarlos y encerrarlos entonces ahí uno se da cuenta cómo nuestro mundo carece mucho de ese entendimiento y por eso nuestra meditación incluir a esos seres entendiendo que el enemigo verdadero son las aflicciones mentales y que nosotros hemos sido dominados y que podemos mañana ser dominados completamente por el enojo y hacer algo que después nos arrepintamos pero que siempre que hay esas aflicciones mentales viene como consecuencia el sufrimiento y por eso podemos tenerles compasión entonces qué bonito que eso te llevó y bueno, cuando nos sentamos adormilados en la meditación es normal, por eso hacemos al inicio este entrenamiento del balance de la atención porque estamos habituados a mucha distracción o luego empezamos a quedar dormidos entonces está bien, te diste cuenta eso ya es un gran paso el darnos cuenta y no importa si hay sueño mientras tú estás consciente de que tu mente está un poco nebulosa o soñolienta está bien, porque te estás dando cuenta hay conciencia no estamos totalmente distraídos o totalmente dormidos es parte de la práctica, ese balanceo no es que esté bien no es que todas las sesiones vamos a estar así súper brillante, la mente brillante estamos auto observándonos hay momentos del día que estamos más lúcidos momentos que estamos más apagadones o más cansados y hay que conocernos internamente gracias por compartir reflexionó acerca de que es más angustioso para mí sentirme separada y sentir que Ucrania y Rusia está muy lejos cuando incluyo cuando incluyo en mi meditación a todos, a todo siento, pues me da más paz realmente creo que diste en un punto muy clave muy importante que es como este aferramiento que tenemos a sentirnos separados a sentir que el universo está ya, el mundo, los seres y que por acá estoy yo como aislado de todo y tengo yo que ver por mí proteger y cuidar y acumular toda esa actitud viene de nuestra ignorancia de nuestras aflicciones mentales pero cuando abrimos nuestro corazón a darnos cuenta que no estamos separados que esa distancia es una ilusión que realmente a un nivel profundo nuestras mentes no son diferentes y no están tan separadas como creemos cuando realmente abrimos nuestro corazón a ese entendimiento y a esa conexión con todos los seres dejamos de sentirnos como individuos separados de todo lo demás de toda la creación de todos los seres de todo el universo y ahí está y radica la causa principal de nuestro sufrimiento y de nuestra existencia condicionada es esa creencia en un personajito que está dentro de nuestro cuerpo que controla todo y que no cambia y que es sólido y que es el yo el ego pero cuando nos damos cuenta que todo está en constante cambio e interacción con todo lo demás incluido nuestro cuerpo nuestras células nuestra mente no hay realmente un poseedor de ese cuerpo de esa mente hay conciencia y esa conciencia va más allá del tiempo y de límites que conceptualmente mentalmente ponemos esos límites pero cuando realmente conectamos desde el corazón estamos disolviendo esa idea falsa de un yo separado de todo y al disolver eso estamos disolviendo la raíz principal de la ignorancia y del sufrimiento y de todos los problemas tanto nuestros como de otros entonces cuando llegamos al total entendimiento y disolución de ese aferramiento pues nos volvemos mudas y ahí es cuando realmente podemos ser de gran beneficio a otros seres mudas y nunca despiertos en el sueño nos damos cuenta que todo es cambiante impermanente y que nada existe así sólido y entonces ¿cómo lo hacemos? no desde la parte nada más de análisis y de entenderlo lógicamente lo tenemos que hacer desde el corazón desde realmente conectar con todos los seres eso es lo que nos da la meditación esa posibilidad de ir rompiendo esas barreras y de acortar esa separación entonces qué padre que te diste cuenta de eso porque lo tenemos que seguir cultivando porque cuando vemos con los sentidos son engañosos sentimos esa persona está por allá Ucrania está allá muy lejos entonces ahí es donde tenemos que usar la sabiduría interior y a través de la meditación podemos realmente conectar a un nivel profundo y realmente acortar esa distancia pues gracias qué bonito que nos compartiste esto y gracias a todos por venir a esta meditación por compartir sigamos haciéndola sigamos meditando meditando generar aspiraciones no nos cuesta ni tiempo ni trabajo ni dinero sigamos pidiendo por ellas y terminamos así haciendo una dedicación del potencial de esta práctica o lo que aquí reunimos que sirva y sea beneficio para el que termine la guerra para que los seres se encuentren paz tranquilidad felicidad bienestar dedícalo a tus seres queridos también y a todas tus aspiraciones dedícalo por tu camino que esté libre de obstáculos que te encuentres con todas las causas para seguir progresando en tu camino para hacer de gran beneficio al mundo que te rodea gracias por acompañarnos en esta sesión si tienen alguna pregunta déjenme en los comentarios por favor gracias muchas gracias que tengan una bonita semana gracias buenas noches abrazo gracias 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 gracias